¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Miren, el día de hoy me van a acompañar aquí a ponerle una luz a la bicicleta. Como pueden ver, es esta lámpara, este foco, vean. Te voy a hacer un acercamiento. Es para la bicicleta y se lo vamos a instalar juntos. Tiene aquí adentro, lleva las pilas. Lleva cuatro pilas chicas. Y aquí, tengo tres, pero igual se la vamos a instalar. Ya después conseguiré la otra pila, vean. Son estas pilas. Y esta, entonces, tuneando la bicicleta. Bueno. Así le voy a poner esta pila aquí. Me voy a acercar un poco para que las vean. Aquí ya le puse una. Ahora se le pone la otra aquí. Así. Aquí lleva la otra. Vean, van las cuatro juntas, pero ahorita solo tengo tres. Después que le ponga la otra pila, se las voy a enseñar. Ahora ya tenemos aquí la lámpara armada y la vamos a meter en el tubo. Que sostiene la lámpara como tal. Se pone así. Vean, este es el foquito. Bueno, el botón. El botón para sostener, para prender. Y también sostiene, ¿no? Ahora vemos que encajen así. Y como vemos, esta es de la marca Power Beam. Ahí está. Ahora, vamos a ver. Tenemos aquí otros accesorios. Bueno. Los voy a dejar aquí un momento por acá para más cómodo. Y vean la lámpara. Tiene este soporte transparente para ver la iluminación al momento de que se prendiera la lámpara. Es decir, no tienes que verla así de frente como tal, sino la puedes ver del lado. ¿Por qué? Porque queda así. Ahora hacemos que coincida. Y vean, esta parte transparente posteriormente va a hacer que se pueda ver. Simplemente se gira así hacia la derecha. Y es que vas a poder hacer que coincida y haga clic. Ya que está el clic. Bueno, aquí se prendería. Se alcanza a oír el clic. Pim, plim. Y ahora vamos a ponérsela aquí al manubrio de la bicicleta. A ver, vamos a desatornillar esto. Ah, al parecer sí se tiene que quitar toda. Tengo varias, este... Tengo otras piezas aquí. Que son como abrazaderas, así. Bueno, de hecho, esta, vean. Esas son de otra lámpara, pero de hecho, vean. Esta se puede quitar así. Se desliza. Si le aprietas aquí, se desliza hacia adelante y hacia atrás. Entonces, esta la voy a dejar. Mientras aquí, en lo que ponemos el soporte. El soporte tiene una tuerca y una rondana que se giran. Y espero que no se me vaya a caer. Para que no se caiga, sujétenlo así con su dedo al momento de quitarle esta. Porque si se les cae esta piececita que está aquí, a ver si la pueden ver. Bueno, esa de ahí, pues va a costar un trabajar encontrarla. Entonces, esta es la mitad de la bicicleta, el manubrio. Si tú le estás poniendo tu luz a tu bicicleta, siempre te recomiendo que vaya en el centro. ¿Verdad? Muy bien, aquí, procurando que no se caiga la rondanita esta. Creo que no se vio bien o así. A ver, me voy a arriesgar a ver a que se cae. Ahí se ve. Ya se las enseñé, amigos. Es esta plateada, color metal. Ahora se lo pongo así, pero creo que va a quedar un poco flojo. Sí, le queda muy flojo para este manubrio. Vamos a ver si la otra pieza quedaría un poco más apretada. Ah, es que tiene este. La otra pieza igualmente venía con un plastiquito como para hacerlo más pequeño el hoyo. Entonces, se lo vamos a poner primero este plastiquito aquí. Y después, esta que es como para apretar. Así. Y ya aprieta. Bueno, aprieta más, pero... Vamos a hacer un hundimento que acabo de... Se me acaba de ocurrir. Hundimento, no se vaya a caer la rondanita. Le vamos a doblar aquí un poquito. Para que quede el circulito así. Y entonces va a hacer que esté más apretado. Porque no se alcanza a llenar como tal el círculo. Entonces... Ahí está, sí. Y... Que vaya apretando, ¿verdad? Y que no obstruya donde va la rondana. Muy bien. Sí, sí quedó. Ahora se lo voy a poner sin soltar y cuidando que no se caiga la rondana. Ahí está. Empujarla despacio para que no se vaya a zafar. Ahí está. Y... Ahora simplemente es cosa de apretarla. Apretarla así, lo más que se pueda. Ah, muy bien. Pero, ¿qué creen? Vamos a ver si... Y si está bien puesta o está puesta del lado contrario. Y como ven, aquí la pusimos del lado contrario. Que eso no les vaya a pasar a ustedes. Aquí para que me vaya alumbrando la cara. Entonces, simplemente la vamos a voltear. Aquí la vamos a voltear. Así. Qué bueno que ven este video para que vean que la apertura tiene que ir hacia adelante. Ahí está. Miren, ya fue muchísimo más fácil porque ya lo había doblado. Y... Ahora, sujetando que no se vaya a zafar la rondana. ¿Está prendido mi micro? Sí. Sí, sí está prendido. Porque una vez me pasó que estaba grabando así unos videos. Pero... El micrófono se le acabó la pila o no sé qué pasó. Pero no importa, lo solucioné. Le puse una voz en off. O sea, le puse la voz atrás. Ahí está. Miren, ya está. Casi muy duro. Aprietenlo que quede justo. Pero no mucho porque se puede barrer la... El... Este, como el perno de sujeción, así. La rondana, el tornillo se puede barrer. Entonces, aprietenlo que quede justo, pero no tanto. Igual se puede ajustar más adelante. Y ahora simplemente... Lo vamos a colocar acá. Pero el tornillo está muy apretado. Entonces, lo vamos a zafar tantito. Y de hecho, queda como presión, sí. Y el tornillo, pues, impide que se la roben así. O sea, que la jalen tan rápido. Ya queda atorado y listo. Como ven, aquí ya quedó la lamparita fijada al manubrio de la bicicleta. Como ustedes pueden ver, quedó muy bien. Se ve muy bien. Y así es como podemos tener mayor seguridad al momento de instalar las lámparas para protegernos en la vía pública al momento de andar en bicicleta. Y más de noche o así. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Les voy a grabar este contenido detrás de cámaras y continuación de este video. Para que ustedes estén al pendiente y puedan ver la continuación, como les dije, de este video. Si quieren ver esos videos, háganse miembros del canal para acceder a beneficios y contenido exclusivo. Como el detrás de cámaras en vestidores, behind the symptoms, en falso bloopers y mucho más. Recuerden que en este canal les doy consejos de ciclismo, bicicleta, de todo tipo. De coches, de motos, así como otro tipo de contenido muy variado. Vlogs, entretenimiento, moda, estilo, salud, suplementos, rutinas de ejercicio y de gimnasio. A eso nos enfocamos mucho al fitness también acá. Todo lo que necesitas para ser feliz. Si quieres vivir para siempre, suscríbete a este canal Bertin Valdivia. Cuídense, los quiero mucho. Y este miembro del canal, desde 9 pesos al mes puedes acceder a grandes beneficios. Como videos exclusivos. Los quiero. Bye.